1, 2, 3, 2 Hola amigos, bienvenidos marveleros a un video más sobre la nueva actualización con el Rocket ha llegado, ha estado llegando unos mensajes ahora que está la nueva actualización no te pide actualizar y al entrar al juego recibes unos mensajes de Rocket, de Kabam, etc pero la duda está entre un mensaje en especial que vamos a ver sobre Rocket solo para aspirantes de confianza dice escucha bien aspirante estoy preparando una pequeña operación de rescate que me llevará un tiempo y tengo este botón de aquí que está conectado a una bomba vieja y enorme no puedo tenerlo por ahí tirado mientras toda esta gente se pasea por aquí así que necesito que alguien lo guarde mientras mi tienda está abierta el destino del universo está en tus manos así que pase lo que pase no pulses este botón porque eso activará la bomba inmediatamente y todos moriríamos así que llévate el botón y guárdalo en tu inventario si no lo pulsas incluso puede que te lleve a dar una vuelta en el Milano y que te dedique un bonito certificado de gratitud ¿no sería bonito? si lo pulsas bueno ya te lo he dicho moriremos todos para mantenerte distraído y evitar así que pulses el botón he recogido una serie de cosas de las reservas de ese malvado tipo regrut así que tengo preparado una cuenta atrás para la gran apertura de mi taller para que puedas hacerte con algo recuerda volver mañana y comprobar de nuevo tus mensajes pues porque será cuando arranque pero antes de que te vayas quiero insistir en que no debes pulsar ese botón no lo hagas vale confío en ti bueno chicos aquí está este botón botón de la muerte objeto no pulses este botón vamos a reclamarlo muchos han estado reclamándolo dicen no, no recibo nada ya lo pulse y no me ha llegado nada etcétera etcétera y muchos están diciendo no, sí púlsalo y te dan unos premios bien buenos no es verdad ahorita les voy a mostrar si van a su almacén van a objetos aquí está su botón dice usar ustedes tienen la opción de si usarlo o no pero al usarlo es como si estuvieras pulsando el botón y va a desaparecer ese botón del inventario ¿qué sucede si lo pulsas? bueno va a tomar un momento ahora lo vas a pulsar va a desaparecer ese botón ya no le tendrás más en tu en tu inventario o en tus objetos y ahorita les muestro verdad yo entré con la cuenta de Gambito y pulsé el botón a ver qué pasaba y a los a los minutos después de que lo pulsé verdad me llegó esto ya les muestro ok aquí está mensaje de Rocket confiaba en ti ups dice no ese es el botón que matará a todo el mundo y lo has pulsado ahora todos vamos a o o estamos todos bien bueno aún así lo pulsaste que es exactamente lo que te pedí que no hicieras supongo que todos modos querrás algún tipo de recompensa por las molestias ¿no? toma aquí tienes la mayor parte de lo que te prometí Groot se comió un par de esquirlas antes de que las pillase pero ese es el precio que tienes que pagar por hacer exactamente lo que te pedí que no hicieses además he creado un nuevo título para que todo el mundo sepa lo malo que eres siguiendo instrucciones bueno esto es lo que tú recibes si lo abres o lo pulsas desde un instante 88 esquirlas de 3 estrellas 72 de 4 y 157 esquirlas de 5 estrellas y un cristal ese cristal amarillo es donde te da opción a tener alguno de los guardianes de la galaxia Rocket Raccoon Drax Starlord Gamora tienes la opción aquí no viene la garantía es que no vienen de 2 estrellas ¿verdad? pero tienes la opción de ganar algún guardián de la galaxia de 3 y probabilidad de ganarlo de 4 estrellas pero la cosa está en que si no lo pulsas entre más dures tú en pulsar ese botón al parecer más grandes serán los premios o sea que si tú duras una semana dos semanas para pulsar ese botón o quizás más no sabremos pero entre más dures en abrirlo esas esquirlas irán aumentando ya no serán 157 72 y 88 probablemente cuando tú labras de aquí a una semana dos semanas serían 500 esquirlas de 5 estrellas a lo mejor algunas 300 de 4 estrellas unas 100 de 3 no te sabría decir pero la teoría es que entre más dures tú para abrir ese pulsar ese botón más premios o más grandes serán los premios que tú recibirás y el título el título que hace mención ahí que te da ya te muestro qué es lo que hace mención bueno vamos a ver aquí qué es el título que te dan por no hacer caso bueno vamos a ver y ahí lo tienen si ustedes ven ahí dice título pulsador de botones ahí abajito del perfil donde dice gambito dice pulsador de botones eso ese es el título que te dan al pulsar pronto ese botón así que pues si tú quieres recibir mayores premios mayores esquirlas pues espérate a pulsar ese botón quizás te llegue un mensaje si tú lo dejas no sabría decirte si si lo puedes dejar durante un mes dos meses tres meses cuatro meses no te sabría decir quizás si lo dejes por un largo tiempo cabam te mande algún tipo de mensaje que rocket quiere que pulses ese botón o quizás oh gracias por no pulsar el botón aquí te va este premio por obedecer mis instrucciones o x cosa pero la cosa está que no lo pulses por la mayor cantidad de tiempo posible espera si en un mes o dos meses no te ha llegado ningún mensaje pues perdón ya es la opción en ti si lo quieres abrir o quieres esperar un tiempo más a ver si llega un mensaje sobre rocket o pues esperar un tiempo más y ya si pues ves que de a tiro ya pasaron tres meses cuatro meses y es que logras aguantar tanto tiempo y no te ha llegado ningún premio no te ha llegado nada y quieres pulsarlo pues la cosa es que tus premios serán aún mucho mayores pues esta es la explicación chicos con la nueva actualización también viene mire otro mensaje donde van a llegar algún tipo de cosas como ya me hicieron mención ahí en ese mensaje del botón que root root hoy no más rocket viene con algunas misiones donde vas a poder ganar chatarra e intercambiarla algunas llaves etc pero ya más adelante les estaremos informando al respecto de eso y por lo pronto pues no pulses tu botón recuerda reclámalo irás a tu almacén y ahí lo vas a ver verdad pero no lo uses si quieres si quieres usarlo bueno pues ya es tu problema pero es mejor esperarte y comprobar que buenos premios te tiene rocket por obedecer esas instrucciones y chicos y chicos y chicas marveleros y marveleras aprovechando el video quiero pedirles o quiero este nada más patrocinar mi alianza que acabo de formar con esta nueva cuenta vamos a ver se llama se llama inmortal team of avengers estoy buscando estoy buscando aliados tengo me faltan cuatro pero por ahí tengo algunos que están medio medio inactivones pues miren este está 22 horas 17 horas y así están un poco medios inactivos así que estoy pidiendo estoy buscando aliados que sean activos por lo menos que se conecten todos los días no exijo que hagan misiones etcétera etcétera pero que aporten algunos puntos que aporten a los puntos de las misiones y que cuando haya guerra y gesta pues obviamente estén activos para avanzar en gesta y avanzar en guerra y en guerra obviamente que pongan su defensa a tiempo requisitos pues que seas de nivel 30 en adelante o 35 que tengas equipos suficientes para poder pelear en guerra y en gesta y poner tu defensa igual si no los tienes pues aquí te damos la oportunidad de que vayas mejorando y creciendo simplemente el requisito más importante que seas de nivel 35 en adelante y que te conectes todos los días para estar apoyando guerra y gesta y pues igual en algunas de las misiones si te interesa pues simplemente agrégame a mí Guero Gamer y estamos hablando o agrega a Gambito o Casque cualquiera de ellos o déjame tu comentario en este video deja tu nombre de perfil y ya estaremos hablando para los que quizás no me conocen pues obviamente tengo otra cuenta que se llama el Guero 87 que es mi cuenta principal así que ya tenemos algunos tenemos experiencia en esto sabemos cómo jugar sabemos cómo organizar simplemente es que tenga las ganas de crecer esta es mi cuenta original o mi primer cuenta así que la experiencia la tenemos buenos jugadores no somos pero hacemos lo que podemos ahí estamos tratando de ayudar a los que quieren dejarse ayudar bueno chicos esto es todo por hoy dale like comparte y si no te has suscrito a mi canal suscríbete te lo agradecería mucho y nos vemos hasta el próximo video chao marveleros